Cuando pensaba en lo nuestro Creía que tenía solución Pero tú fallándome, fallándome Y yo como tonta perdonándote Ahora como un loco andas buscándome, yo sé Por eso es que ahora me llamo Dice que en la noche me extraña Te vas a quedar con las ganas de tenerme otra vez Por eso es que ahora me llamo Y yo en party con tu amigata Tú quieres tenerme en la cama Y no se va a poder Yo sé que recuerdas esa noche como tú y yo no comemos Con mi pantilla hasta el suelo Tú tienes todo lo que yo quiero Pero la cagaste y se te cae el vuelo Tú me estás buscando pa' bajar la nota Te traigo loquito Baby, si te notas Yo sé que los besos míos se te antojan Pero prefiero quedarme sola Ahora que reo En el amor ya no creo Ando suelta y sin apego Baby, yo te cambié el juego Sé que volverás Porque otra como yo no encontrarás Por eso es que ahora me llamo Por eso es que ahora me llamo Dice que en la noche me extraña Te vas a quedar con las ganas de tenerme otra vez Por eso es que ahora me llamo Y yo en party con tu amigata Tú quieres tenerme en la cama Tú quieres tenerme en la cama y no se va a poder Ahora quiere volver conmigo Y yo no quiero nada contigo No niego que fue rico Esa vez que nos vivimos Esa vez que nos vivimos, eh Pero tú fallándome, fallándome Y yo como tonta perdonándote Ahora como un loco andas buscándome Yo sé Por eso es que ahora me llamo Dice que en la noche me extraña Te vas a quedar con las ganas de tenerme otra vez Por eso es que ahora me llamo Y yo en party con tu amigata Tú quieres tenerme en la cama Y no se va a poder M-I-M-I M-I-M-I de León, hey Tú lees una, bebé Y me he cortado Ey Me llamo a mí, mi mami Ay, ay